Los dos, ¿no? Las 5 de la tarde con 25 minutos. Josías Rodríguez está con nosotros. ¿Cómo te va, Josías? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Fito? Bien. La gente lo conoce por algunos programas que estás haciendo aquí en la radio. Y yo tengo algunas inquietudes, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 24. 24. ¿Cómo te gusta la música de nuestra época? Es una pregunta que mucha gente se hace. Por el caso mismo de que sos tan joven y escuchás música vieja. Y yo creo que cada vez hay más gente que escucha música, digamos, de épocas anteriores. Creo que por el declinar de la calidad musical que tenemos hoy, creo que hay muchos que escuchan música, digamos, que no corresponde a nuestro grupo etario. Tengo amigos de tu edad y también escuchan y conocen mucho de aquella música y yo me pregunto qué es lo que pasa, ¿no? Si no hubo más inspiración, si fue tan buena aquella música. Y que aparte da para investigarla, porque vos sos un investigador de la música. Sí, en realidad yo creo que se hizo arte. Pasa que cuando el arte y la cuestión discográfica o la cuestión más que nada comercial se mezclan, se crean grupos como, por ejemplo, lo han sido Bandas de un Solo Éxito, por ejemplo. Claro, estaba pensando en eso. Por ahí, por ahí. Yo he visto, yo he visto. Usted sabe cosas que yo no sé. Sí, ahí estuve pispiando en la escografía. ¿Qué hacen esos discos de Manbru? No sé qué hacen, pero... Bueno, yo te cuento. Yo te cuento vos que tenés veintipico de años. Antiguamente en la radio giraban los discos y las compañías discográficas te mandaban los discos y uno pasaba discos. Uno quería pasar una tanda, uno quería pasar un aviso y el operador tenía atrapado el disco y lo largaba y el locutor decía la frase comercial o lo que hubiera. Bueno, escuchamos lo nuevo de Manbru. Claro, claro, era así, antes era todo disco. Después la tecnología fue cambiando, en poco tiempo fue cambiando. En poco tiempo. Ahora ya las bandejas han vuelto, pero como una cosa retro y como una novedad al sonido, como algo interesante. Pero bueno, ya ha superado todo, ¿no? Sí, está de moda también la cultura retro, que está dentro de todo bastante bien. Pero volviendo a la pregunta, no es la primera vez que lo hacen. Yo, por ejemplo, mi viejo me inculcó mucho. Digo que tengo veinticuatro años, pero conozco lo que es un cassette, conozco lo que es un longplay, conozco lo que es un CD, por una cuestión lógica, porque era lo que se escuchaba, no existía Spotify. Y si andás por ahí, por esas estanterías que hay ahí, están los primeros discos de Gardel, que son discos de vidrio. Es decir, que si se caen al suelo se rompen. Son anteriores al vinilo. Son discos de vidrio. De pasta, le decían antes. De pasta, sí. Son los discos originales de Gardel. También es interesante, a modo de museo, ver cómo empezó todo, ¿no? Sí, bueno, es lo que nosotros planteamos en nuestro programa, o por ejemplo, Noche Tranquila también, de hacer una hemeroteca musical. Es eso, en realidad, lo que generamos. Ahora, bueno, Se Buscan Clásicos cambió de, digamos, yo creo que evolucionar y cambiar los programas y los formatos no es una falta de identidad, sino que es un cambio, no solamente para todos, sino también para la audiencia, para que también podamos decir, no, es solamente un programa de música. No, 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 nos vamos a otra faceta. Ahora estamos con entrevistas, con testimonios de gente que también recibió a Cristo en su vida y pudo cambiar su forma de ser, su vida, porque Dios cambia vidas, ¿no? Eso es lo que también queremos demostrar en nuestro programa. Pero nos estábamos yendo de temas. Sí, yo empecé por el lado de la música, porque es curioso y yo a veces escucho con atención, mirá el tema que puso, mirá el tema, cómo este tipo conoce este tema que era de aquella época, ¿no? Y evidentemente eso es como una investigación. Yo creo que no hay investigación, yo creo que es como un juego. Te falta un grupo, que no lo escuché todavía, que es Traveling Wilburys. Sí, los conozco, los conozco. Es un súper grupo, ahí están todos. Lo hemos pasado. ¿Ah, sí? Bueno, no te he escuchado, pero yo soy fanático de Traveling Wilburys, que es uno de los grupos... Roy Wilson, este muchacho como el que se murió a Tom Petty. Impresionante, sí, impresionante. Un grupo que jamás se volverá a formar y que vos escuchás algunos temas. Sacaron tres discos nada más, están ahí los discos. Sí, sí. Y son extraordinarios. Hay un creo que un ex beat, si mal recuerdo también. Está George Harrison, me parece. Bueno, era muy amigo George Harrison y el de la ELO. Jeff Lyne, grandes músicos, todos, todos grandes músicos. Pero, sí. Veinticuatro años tiene Josías. Yo le escucho hablar de la ERO, la electric, la orquestra, y no lo puedo creer. Sí, la ERO está grande. Y te escucho hablar del Flaco Espineta y tampoco lo puedo creer. Flaco Espineta, bueno, lo escuchaba mucho mi viejo. Es más, mi hermana se llama Ludmila por el tema de Flaco Espineta. Sí, sí, no, Flaco Espineta fue una relación... Es como, ya te enamorás de la música. Yo creo que fue eso. Espineta, por lo menos en mi vida, digamos. Aparte era un señor el tipo. El tipo era un señor... Adelantado a la época. Sí, ¿no? Adelantadísimo a la época, adelantadísimo a los hechos. El tipo hablaba de feminismo en los años 80, cuando criticó, es un tema que odiaba, Muchachos de Ojo de Papel, y decía en el 80, hay un recorte, creo que lo publica el diario Clarín, año 87, 88, si mal no recuerdo, y que dice que la canción Muchachos de Ojo de Papel es una canción machista. Claro. Bueno, ¿y desde cuándo empezamos a hablar del machismo, el patriarcado, todo eso en el año 2015, con las marchas ni una menos? Y el tipo lo dijo en el 88. Hace cuántos años. Bueno, ahí en la discografía está el primer disco de Almendra, están todos... No hay que llevárselo, pero están todos ahí los primeros discos del Flaco. Decime una banda que te haya impactado, que vos digas, bueno, qué banda bárbara esta. Super Trump. Super Trump, claro. También hay discos de Super Trump. Super Trump, Pink Floyd, en su momento Genesis. Bueno, sos un poco fanático de Phil Collins, por lo que escucho. Yo soy del palo de Phil Collins, a Peter Gabriel... Qué maestro, Peter Gabriel. No, no lo soporto. A Peter Gabriel no, no, no. A Peter Gabriel tiene buena música. Sí, tiene buena música, pero es muy denso. Sí. Es bastante denso entrar en el mundo de Peter Gabriel. No así Phil Collins, que es de fácil escuchada. Y también en casa y en el auto de mi viejo había cassette de Phil Collins y Genesis. Sí, claro, claro. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, de Genesis. Genesis era impresionante. No me acuerdo aquella época, la pelea. No la pelea, sino la disputa. Genesis, The Police. The Police también fue una banda impresionante. The Police con Sting, sí. Una banda que cuatro o cinco discos fácil sacaron y fueron un éxito. Algo que creo que tuvieron la mejor despedida que podían haber tenido. Decir, bueno, nosotros llegamos acá, nos despedimos, ya está, dejamos de hacer música. Pero Sting, luego con una trayectoria política casi impecable, yendo por todo el mundo, con un montón de excentricidades que tenía él. Y antes había, cuando yo era chico, había varias revistas. No estaban las redes como ahora. No. Estaba la revista Pelo. La Pelo, sí, sí, sí. La Pelo, la Cantarrock, y salía siempre Sting, salía siempre The Police. The Police. Como una de las bandas que vos decías, qué barba estos tipos lo que han hecho. Sí, yo consumo mucho revista Pelo, porque hay una página que hubo una persona que se tomó el delicado cuidado de escanear todas las revistas Pelo. No te puedo creer. Sí, está. Y yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, años 70, 80, creo que hasta el 80, creo que hasta finales de los 90, se editó, me parece, si mal no recuerdo, la revista Pelo, y aparecen opiniones de los músicos, esa es la mejor parte. ¿Cuál fue el mejor disco del año? ¿Por qué este disco me gustó? La influencia que saca, por ejemplo, Charlie García. Y aparecía con un póster, estaba la revista Pelo, estaba Cantarrock, salió mucho después, la Rolling Stone salió mucho después. La Rolling Stone, sí, sí. Pero estaba la Rock and Pop, la revista Rock and Pop. La Rock and Pop. Había un montón de revistas, era muy interesante, y bueno, yo era chico de esto, ¿no? Tanto que me acuerdo que le pedí a mi viejo, y que era un castigo que no me comprara la revista semanal, que salía toda la semana, la Cantarrock, o la Pelo, u otra. No, la Pelo parecía que era mensual. Sí, claro, pero yo me refiero a que todas las semanas compraba una, ¿no? Esta semana la Pelo, la Cantarrock, la Toco y Canto, era otra de las revistas. Era bárbaro aquella época. Estamos remitiéndonos a aquella época porque me hace acordar, Josías Rodríguez, cada vez que hace su, se buscan clásicos en aquellas épocas, ¿no? La música nos retrotrae algunos momentos. La música creo que es parte, bueno, Nietzsche decía, sin música la vida sería un error, y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Yo le sumaría un día sin música también es un día perdido, algo que decía Charlie Chaplin, pero sin reír. Yo creo que la música genera emociones, genera recuerdos, es una parada de estación obligatoria en la vida, una canción de Génesis, una canción de Super Trump o de La Elo, que venimos mencionando. Yo creo que la música es un refugio generacional también, es un refugio cultural que nos hace valer la pena. Y también, como decimos siempre, es música que no se escucha en las radios. Hoy escuchamos música de cumbia, escuchamos mucho reggaeton, mucho trap. Ahí vamos, ¿qué le pasa a un chico de 23 años a esta altura con la música nueva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por vos? A mí, por ejemplo, yo creo que la cultura musical ha perdido el foco. O solamente se dedica a vender por vender. Hace poquito miré en YouTube un canal de un señor chileno, que se llama Cindy Lay, muy interesante, que hace análisis de discografías. Y en uno menciona a Maroon Fight, por ejemplo, que es una banda que empezó en el año 2003, 2004, 2002, y vemos el arte del primer disco que sacan y después se comparó al último. Y ves la sobreproducción, ves la, digamos, sí o sí tener que traer algún rapero o alguien que, digamos... Pero hay una contradicción en esto, Josías, porque hace muchos años no estaba la tecnología que tenemos ahora. No tenés que estar de acuerdo conmigo. Pero yo, por ejemplo, soy admirador de una banda como ABBA. ABBA, sí. Hace poquito sacó un disco ABBA. Hace 40, sí que fue horrible. Hace 40 años se presentaban en los escenarios con un vestuario moderno, con una dialéctica moderna, con un show espectacular que podía ser ahora, la envidia de Madonna. Madonna que quiere hablar con el Papa Francisco. Claro. Bueno, Madonna siempre fue así. Madonna la conocemos así. Cuando vino al show no canta Madonna, pero bueno, pero es Madonna, es genial. No canta. Siempre traigo eso. Si van a ir a ver un show de Madonna, no canta Madonna. Pero bueno, no importa, se le perdona porque es ella, punto. Te quiero decir que... Pasadena le hemos perdonado tantas cosas a Susana Jiménez. Usted se la habrá perdonado. Yo no le perdoné nada. Se lo perdonará a usted, yo como uruguaya no le perdono nada. Y digo, ¿cómo no utilizar toda esa tecnología? Bueno, habrá gente que la estará utilizando también, ¿no? Creo que hoy tenemos, esto se hace comparar, qué sé yo, por ejemplo, un disco de los 80, por ejemplo, Alma de Diamante, que es un gran disco de Flaco Spinetta, a comparar los últimos temas de, qué sé yo, a la gente le gusta el bardo, por ejemplo, hemos visto hace poco los, no los critico, no los critico, no los critico, los bizarraps secciones, gente como Elegante, el cambio de la lírica, por ejemplo, el cambio de la lírica, no me vas a comparar ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante, a cuestiones sexuales como vemos hoy en la música contemporánea. Sí, que son muy burdas, ¿no? Que son repetitivas, diría yo, y no lo digo en una concepción, porque se puede ver del otro lado, capaz, del otro lado de la radio, se puede ver como algo conservado, no, no. No, no, lejos de eso, te entiendo lo que estás diciendo. La decadencia cultural de la venta fácil, la venta de la líbido, porque hay mucho, hoy por hoy, hay mucha líbido, o sea, mucha venta hacia la tendencia sexual, entonces ahí vemos nosotros cuáles, y el consumo ya. Pero siempre la hubo, respeto a Montaner cuando decía algunas cosas muy subidas de tono, muy sutiles y muy poéticas. Sutiles y poéticas, pero una cosa es hablar del acto, una cosa es hablar del acto de forma burda y, digamos, sí, de manera burda y otra cosa es de manera poética. Sí, barata, ¿no? Barata, ¿no? Por ejemplo, Prince, Prince tiene un disco en el año... Qué grande, Prince. En el año 78. Uno de mis temas favoritos es de Prince, Raspberry, Raspberry. Hay un disco en el año 78, que creo que se llama Derry, creo que se llama Derry, si mal no recuerdo, y la letra es, o sea, habla de lo sexual, pero lo habla de una forma muy por arriba, y hoy se habla de... ¿Dónde quedó la poesía? ¿Dónde quedó la poesía? ¿Dónde quedó la poesía? ¿Dónde quedó la poesía? ¿Para qué la poesía? Bueno, me quedaría hablando toda la tarde, así que te vas a venir otro día. Che, ¿cambiás de horario? ¿Otra vez cambiás de horario? No, es la primera vez, en realidad, después de dos años, sí, del cambio de horario. En realidad, a mí me gusta mucho el horario de los viernes de 7 a 9, ahora, bueno, ya tenemos un nuevo inquilino en ese horario. Así es. Que imagino que ya está dando vueltas, pero, bueno, por las dudas no soy yo que va en ese horario, para el que está acostumbrado. Vamos a ir los sábados de 15 a 18, como veníamos mencionando, el programa va a cambiar de formato, va a tener entrevistas, va a tener testimonios, vamos a ir, vamos a encararlo también de otro tema, pero va a haber música, siempre va a haber música en el programa, esa es la esencia que se busca en Clásicos. Vamos a estar con amigos, con compañeros, con entrevistados, con testimonios, que eso es lo más importante. Vamos a tratar de pasarla bien, con David Pagliano, con Jair Zamudio, con muchas más sorpresas que vamos a tener, pero vamos a hacer el programa como siempre, sin perder la esencia, desde el 2020, año de pandemia, que lo empezamos a hacer, no paramos nunca. Bueno, y poniendo buena música, que es fundamental. Sí, todo, por lo menos disfrutando todo lo que es el formato del programa, ahora escapando de lo musical, pero siempre volviendo a esas raíces. Bueno, me alegro, vamos a juntarnos un día de esto también para charlar y para seguir charlando de bandas, de música, que bueno, nos apasiona y bueno, nunca hay tiempo para terminar, ¿no? Me han preguntado de qué cuadro soy, bueno, yo soy central, pero a veces digo, yo soy hincha de tal banda, por ejemplo, yo soy hincha de Super Trump, por ejemplo. ¿Es la banda que más te gusta? Hoy por hoy, sí, de los últimos dos años, sí, Super Trump es una banda genial, lamentablemente la descubrí tarde, por mi edad, obviamente, porque hace... Tarde, dice, 24 años tiene. Tarde. ¿Cómo puede ser tarde a las 24 años? No, tarde, porque no es una banda que hoy por hoy esté tocando. No, claro, claro, eso sí. Bueno, y también por la cantidad de bandas que han venido a la Argentina, ¿no? Que ahora con el tema del dólar y todo eso no se puede, pero han venido bandas impresionantes. Ha venido Yes, aquí, Yes, que es una banda que pasamos mucho acá. Bueno, Yes es impresionante. Ha venido, bueno, ha venido Queen en los peores momentos de la dictadura militar. Fíjate cómo se diferencian dos cosas, ¿no? Cuando algo es bueno, cuando algo no tiene discusión. Qué bárbaro que es, ¿eh? Sí, vos decís, ah, estamos todos de acuerdo. Ha venido Phil Collins, ha venido Peter Gabriel, ha venido Sting, ha venido, bueno, U2, y hoy por hoy, los Rollins, los Rollins. Paul McCartney ha venido 4.500 veces aquí. Ross Tuar ha venido, tengo un amigo, César, que es fanático de Ross Tuar, y ha estado en todos los recitales. Te tengo que dejar, pero vení otro día, si charlamos un rato. Uh, por favor. Y traete música, ¿eh? Es un placer. Y escuchá Travelling Wilbur, que vas a ver que es lo más. Sí, sí, he tenido cultura acerca de los Travelling. Tengo que, como quisís, zambullirme un poquito más. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 por supuesto. Y Roy Orbison, por ejemplo, escuchá a Roy Orbison. Roy Orbison. Maravilloso, maravilloso. Cuánta gente con una cultura impresionante, ¿no? Sí. Quería mencionar, porque, bueno, el último programa de Una Noche Tranquila no salió, pero lo vamos a volver a retomar. Seguramente, no sé si este año o el año que viene, retomamos Una Noche Tranquila, que tuvo su primera temporada. Tuvimos 20 programas nada más, pero seguramente vamos a volver a hacerlo. Bueno, Josías, gracias. Y vamos a estar escuchándote. Es lindo horario el sábado. De 15 a 18, sí, es muy lindo. Es muy lindo horario. Y la programación del sábado está genial, porque a la mañana está Jorge Azán con Clásicos. De 9 a 12, a las 12 está la bodeguita y a las 15 estará, se buscan Clásicos. Creo que programación espectacular para el sábado, ¿no? Empezamos con Clásicos y nos vamos con Clásicos. Sí, 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 tres programas que realmente ocupan todo el día la parte interesante del día. Así que el sábado está para quedarse todo el día acá en la radio. ¿Cómo se llama el de las 9 de la mañana? Retro Son Machine. Bien, bien, bien. El programa de Jorge Azán, que antes ocupaba el horario que vas a ocupar vos. Ah, Retro Son Machine. Y es un horario espectacular ese, ¿no? Pero bueno, él quería ir a la mañana y ahora está a la mañana. Y arrancamos a la mañana tempranito con Clásicos y nos vamos con Clásicos. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Josías, tenés que volver, ¿eh? Tengo que volver, sí. Cuando me inviten yo voy a estar acá. Así es, así es. Bueno, tráete algo interesante y escuchamos. Vamos a escuchar esta banda que es impresionante, que aparte da origen a tu cortina de todos los días. Steve Miller, justamente gran guitarrista. Steve Miller Band, vamos a escuchar Abra Cadabra.